Los fiscales que parecía que trabajaban con esta policía, obviamente hicieron las cosas que no tenían que hacer. Fracasó completamente la investigación y ahora, obviamente, nosotros le exigimos de un día para el otro a la Justicia Federal que nos dé resultados. Primero hay que encaminar toda la investigación y eso es lo que se está haciendo. Así que esperemos un poquito más. Doctor, una consulta. Usted acaba de decir que había sido aleccionada en la UDELINA. No, puede ser. O sea, todo potencial. A ver, hay una alternativa. Mira, a mí realmente... ¿Le puedo decir algo? No, no, las fuerzas federales no. Ah, por eso le gustaría que hagas ese tema. Esto fue frente a un fiscal de la provincia. Y en un horario realmente que hace mucho yo no... Es más, estábamos cuestionando a los fiscales porque no trabajaban y de golpe empezaron a trabajar a las 2 de la mañana. Una cosa muy contradictoria, ¿no? ¿Considera entonces que pudo haber sido coaccionada para declarar o denunciar de una determinada manera? No, a ver, esto puede ser una coartada, una estrategia, tratar de bajarle decibeles a lo que puede ser una futura imputación por delitos tremendamente graves. Pueden ser varios los motivos. Lo que sí, reitero, es llamativa la intromisión de la provincia y de la justicia de este provincial en una investigación que es de connotación federal. Pero esto no tiene nada que ver con la política. Yo lo que uno quiere es que, atento a las mandas de la constitución de la provincia, atento a las mandas de la constitución nacional, no se meta a nadie más que la justicia que corresponde a una investigación que es un tema policial y un caso ya judicial. ¿Tiene información o confirmación de quién está custodiando ahora mismo a la Udelina? Si es la fuerza provincial o la fuerza federal. Digo, porque si pudo haber sido coaccionada para declarar de una determinada manera en el fuero provincial, digo, si la está custodiando la misma gente la que estudiaba antes, podría guiar una eventual... Le comenté recién lo que decían, que si no pasaba la prueba del aleccionamiento, pero son todos comentarios, como fue el mismo comentario que estaba en un hotel ayer y que evidentemente fue cierto, porque después se dieron episodios realmente que uno repudia por completo, pero bueno, es lo que pasó. ¿Piensas que hay más personas comprometidas, Fernando? ¿Vinculados? ¿Usted cree que los 6 imputados que están hoy detenidos en penales federales tienen responsabilidad, tuvieron vinculación con la desaparición de la Udelina? Sí, completamente, completamente. No tengo duda, por lo menos hasta esta instancia, hasta este momento, yo ya varias veces los convoqué a que si quieren aclarar algo y si quieren incluso ser beneficiados con algún tipo de exención de parte que establece la ley, quien va a pedirlo voy a hacer. Yo como querellante lo hablé con los padres y me autorizaron a hacer esto. Así que de alguna manera es una convocatoria que hago todos los días, que sepan que la ley establece esto, que no hay ningún invento para esta clase de delitos y que pueden evitarse una vida miserable en la prisión. ¿Para usted hay más involucrados en este hecho? Sí, sí. ¿Pueden haber nuevas detenciones? ¿Pedido de nuevas detenciones? En principio se va a investigar, nosotros venimos con una hipótesis de trabajo donde queremos que se investiguen un sinnúmero de personas más que estaban cerca de la familia. ¿Puede haber sido... ¿Me dejás hacer una pregunta? Es de todo un poco, hay de todo un poco, Cristian. Hay de todo un poco. Yendo a la hipótesis, ¿pudo haber sido una captación con fines de trata y cuando Loan estaba corriendo lo atropellan con la camioneta? ¿O se pudo haber dado las dos cosas? Ayer en la marcha vinieron unos colegas y después vino una señora que nos empezó a hablar respecto de, que no lo descarto, no lo vengo también a aclarar, que el objetivo tal vez no era Loan, sino que era otro chiquito del lugar y luego fue Loan. ¿Y por qué fue Loan? En circunstancia de cabeza delincuente, no sé. ¿Van al Narenjal? Andá a ser porque sería más fácil. ¿Van al campo de la abuela? ¿Van al Narenjal ahora? En un ratito, si es que termina una medida que ordenó la jueza, no queremos interferir, queremos sí aprovechar al padre, porque bueno, no me cierran algunas cositas que me cuentan. No, no, es un relato... Es muy difícil hablar con José, no es fácil, ustedes lo han chequeado, todos los días lo chequean. Es muy difícil hablar con él y que hile todo lo que sucedió ese día. ¿Usted le crea a los padres de Loan? Yo descreo de todo siempre, pero soy yo el problema, no son los demás. Y es más, para tener una mejor idea de todo, me conviene descrear de todo, esa es la verdad. ¿Que no está mal que la familia? Pero no, no está mal, no está mal, no está mal para nada. Es más, la persona que es inocente no se puede ofender porque estar en el medio de semejante drama y sea investigada. Gracias, Fernando, muchas gracias. ¿Te puse dos preguntas? Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Bueno, hasta acá la palabra entonces de Fernando Burlando. Bien, ahí está. Tratemos de resumir, Lucas, qué es lo que ha dicho el doctor Burlando, que me parece como tono es crítica a cómo se investigó hasta ahora, ¿no? Sí, crítica a la justicia provincial en primer término, no quiso hacer mayor hincapié en las vinculaciones que habría con la política, podría llegar a negociar una reducción de la pena de Pérez y de Cailaba, lo cual dijo que está estipulado por ley, a los fines de que puedan facilitar información, y no descartó tampoco que haya otros implicados que no están detenidos. De los seis detenidos, tenés cinco en el penal federal de Güemes Salta, y el señor Fierrito Ramírez está en soledad en el penal federal de Chaco, ¿no? Y me parece que lo más sustancioso, y esto sí tiene que ver con una cuestión estratégica, es que no van a pedir la detención nuevamente de la Udelina. Ya lo había pedido ayer el fiscal Mariano de Guzmán, la jueza federal Cristina Poserpenso desestimó el pedido, la Udelina va a seguir libre, porque una cuestión estratégica, y lo que te contaba más temprano y lo que lo ratificó recién el propio Fernando Burlando. Sirve más que declare como testigo que como imputada. Claro, totalmente. Gustavo, sé que hubo declaraciones del fiscal que le tomó una declaración a la Udelina, ¿tenemos anticipo de qué dijo? Sí, explicó por qué decidió tomarle la declaración y la denuncia a la Udelina, dijo que era su obligación ante alguien que va a denunciar un delito. Gustavo Rebinau es el fiscal de investigaciones complejas, estaba de turno en Corrientes Capital. La podían haber hecho en Paso de los Libres, en Montecasero, pero tenían la obligación de hacerlo, y ellos están investigando un delito que es de la justicia provincial. Dicho esto, le pasaron la grabación y la declaración a los fiscales federales de Corrientes, donde está de Goya, donde está ahora Lucas Jerez. Pero me acaban de decir y confirmar, vamos echando un poco de luz sobre esto, insisto, la clave ahora va a ser determinar si la sangre que encontraron en paragolpe y rueda delantera derecha de la camioneta es o no de Loan. Se sabe que es sangre humana. Pero no es de Loan. No se sabe. Hay que determinar si es de Loan o no. Insisto con esto. Se sabe que es sangre humana. Para nosotros también. Y que van a tratar de establecer si efectivamente es de Loan. ¿Por qué dio positivo ahora? Me dicen porque la Policía Federal usó reactivos más modernos. Dicen que la Policía de Corrientes no tenía los elementos y que se roció esa parte con luminol también de la camioneta, hablo de paragolpes, de ruedas, se roció toda. Que en ese momento no dio positivo porque se hizo con otros elementos. Es lo que me están contando ahora. Y que va a ser sometida, pero para esto hago un condicional. Van a determinar si la cantidad de muestra encontrada sirve para que se pueda hacer un ADN. Saben que es sangre humana. Saben que esa sangre humana puede ser, se encontró en la camioneta, en el paragolpe y en la rueda delantera derecha. Ahora bien, están tratando de revisar si la muestra está degradada, si está en condiciones o no de ser sometida a un estudio de ADN, y si hay muestra suficiente como para hacer una prueba y una contraprueba, porque con la prueba sola no alcanza. Y si básicamente esa sangre es o no de logan. Para todo esto es lo que se está haciendo ahora. En donde está Lucas Jerez y Carola Suárez. Lucas, algo más desde allí. Bueno, ahora toma sentido entonces también el pedido de pruebas complementarias que pidió la jueza Poserpenso, en la misma dirección de lo que plantea Gustavo, que para todos nosotros es una novedad absoluta. La ratificación de que eso que en principio parecía un rastro biológico termina siendo sangre humana, es toda una novedad. Bueno, nos quedamos, nos queda todavía un ratito de programa. Me parece que puede haber alguna novedad antes de que nos vayamos del programa. Gracias, Lucas. Pequeñísima última pausa y te contigo.